Buenos días, mirad quién se cuesta ahí, escondida debajo del nórdico, es que está revuelta con el nórdico y tapada, pero no sé, y aunque me he levantado ya para tomarme la medicación y todo, es que ni se inmuta la chica, ahí está, la culpa es de José que la deja subirse a la capa y luego yo ya no tengo corazón de echarla, ha metido la cabeza para adentro, para que no la moleste. Buenos días, hoy empieza el vídeo en la calle y sin gafas otra vez, no lo entiendo, o sea, yo, que soy súper cuidadosa, no me he quedado dormida con las gafas, me las quito, o sea, no me quito ni una camiseta con ellas puestas, por así decirlo, porque ahora sí que la he visto, por ejemplo, al quitarse la camiseta y darse cuenta que tienen las gafas, no lo entiendo, tienen un año y un mes y tres veces me las han tenido que, con esta, me las han tenido que reparar. Ayer ya súper enfadada, sé que no me debo de enfadar, pero es que al final no te queda más remedio que enfadarte. Les mando un mensaje a WhatsApp de la óptica, un audio, diciéndoles que no pienso pagar ninguna reparación, porque ya cuando la cuarentena se ve que se rompió el frontal. Me cambiaron el frontal y tuve que pagar 60 euros del frontal. Luego se me rompió un codo. Supuestamente ahora no sé lo que se ha roto, pero ahí está, también roto. Y les he dicho que no pienso pagar nada, que si hay que pedir piezas, que me den otra montura, que no quiero, o sea, otra montura diferente, que acoplen mis cristales a otra montura de este estilo, de las que hacen las de sol porque son más caras. Creo que no quiero esta montura, no lo sé, o no me ha salido bien a mí, o son así de malas por si son muy finas. Porque yo no me las pongo para ir. Es que no hago ni deporte de riesgo, vamos, no salgo ni de casa. Así que no sé por qué se han podido romper ahora otra vez, con todo el cuidado del mundo que tengo yo. Bueno, hoy están mis hermanos acompañando a mi padre. Yo, por culpa de la pandemia, del confinamiento, las fronteras cerradas, no puedo ir. Pero os aseguro que lo estoy pasando bastante mal. Y, como veis, gorro otra vez. Han bajado las temperaturas. Hace más que frío, hace humedad. Hace un poco de humedad. Así que, pues nada, aguantarme con la humedad, que es lo que toca. Y ahora para... voy a la óptica y ahora os cuento qué me dicen. Bueno, pues aquí estoy yo todo rara sin gafas. Rara porque tampoco veo mucho, la verdad. Que han tenido que cambiarme las gafas, la montura. Porque es lo que me ha dicho el de la óptica. Que no vale la pena. Ahora se ha roto la patilla. Era la patilla lo que se había roto. Entonces hay que pedir la patilla, volverla a arreglar. Y, pues que por lo que él ve, por cómo se ha roto la patilla, el problema viene de la gafa. No viene del mal uso, obviamente. Me la ha cambiado por otra montura, dentro de mi garantía, obviamente. Y nada, donde pudieran acoplar el cristal, claro. Porque lo caro ahí es el cristal, que es progresivo. Así que me ha hecho que me mandaran un mensaje cuando estén. Le he pedido por favor que no tarden mucho, porque es que no veo mucho. Aprovecho para ir a la farmacia y hacer tiempo. Y poco más, porque es que no me quiero ir muy lejos. Porque me ha hecho tardar como mucho una hora. Ahora, por ahí poco, pero necesito las gafas. No veo, o sea, directamente, yo no veo. Veo bien, a ver, veo la gente, no veo borroso ni cosas raras. Pero me cuesta mucho enfocar. Así que nada. Voy a la farmacia a ver si hay algo. Y para esperar a que me llamen. Bueno, ¿qué os parecen mis gafas? Bueno, son azules, no son negras. No había otros colores. Había unas rojas, pero eran todas de plástico. Y como las que ya tenía eran de ese material, no las quería. Estas son de metal. El codo es de metal. Lo que sí que me ha dicho es que no las limpie con alcohol hidroalcohólico porque se estropea la pintura. O sea, que cuando estamos todos los días con las manos con alcohol, y hay gente que acostumbra a limpiar los cristales de las gafas con alcohol, yo no lo sabía, que no lo haga porque se estropea la pintura. Que se empañan igual que todas, porque al fin y al cabo el cristal es el mismo, lo que lo han retocado para ponerlo dentro de la gafa. Y nada, ¿qué os parece? Son azules, ¿eh? No son negras. Son diferentes. Es una gafa diferente ahora mismo. No sé si tiene tan poca luz ahí el móvil. Bueno, aparte porque está nublado. Y nada. Mientras estaba esperando a que iniciaran las gafas, he ido a comprar... la mercadona, hasta la fundita, porque tienen dos acoples diferentes para el sol. Yo, de verdad, que me encanta mi óptica. No les he preguntado, pero bueno, es la óptica argente en Cullera. Me encanta. Nunca me han tratado de vender nada por ser caro. Nunca me han tratado... Yo llevo yendo aquí a esta óptica, pues desde que a Juan Diego le pusieron gafas con... 4 o 5 años que le pusieron gafas a Juan Diego. Fíjate, tiene 22. Se hace 17, 18 años que vengo a esta óptica. Ana, vinimos una vez. Le pusieron una pequeña gafa. Tenía muy poquita pérdida. Al año, a la revisión, me dijo quitar las gafas. No las necesita. Volverá a perder la vista, eso sí, pero ha recuperado. Y no le vamos a poner, porque si no sería atrofiar lo recuperado. Así que, no te venden gafas por vender. José, cuando vino la primera vez, tenía muy poca pérdida, entonces le pusieron una gafa para cuando se tuviera que rellenar... O sea, solo de cerca. Para cuando tuviera que rellenar algún papel o algo, que era lo que le faltaba. Y luego ya con el tiempo, le hicieron la de lejos, pero José en el camión... Que lo hicimos así porque... Porque nos dijo, mira, para ahorrar, ya que tienes la de cerca, te haces la de lejos. Pero en el camión, quítate, ponte, quítate, ponte... Se rompieron. Y fuimos y le dije, mira, pueden ser progresivas. Y me dijo, sí, sí, pueden ser progresivas. Y de verdad que está súper cómodo, súper a gusto. Y a Juan Diego le habremos hecho de gafas... Yo qué sé. Bueno, lo peor no es hacerlas. ¿Sabéis las veces que hemos traído a reparar las gafas de Juan Diego? No me han cobrado nunca ni un tornillo. Nada. Absolutamente nada. Son para mí los mejores. Bueno, habrá más ópticas en cullera y no las he tocado, pero para mí esta es increíble. Y que sepáis que yo pago las gafas, ¿eh? No es una promoción. A mí no me regalan nada. Estas gafas tengo... No me han cobrado porque eran... Son la misma marca que las otras, en los mismos modelos, más o menos. El mismo precio. Y era una por otras. Ahora tengo que llevarles el acople del sol de las otras gafas para que a ellos les devuelvan el dinero de esa montura porque es un problema de la montura, no de ellos. Pues la casa tiene que abonarles el dinero de estas gafas. Y os digo que estas gafas no son baratas, ¿eh? Bueno, el que lleva gafas ya lo sabe. Y nada. Voy para casa porque, claro, como he estado una hora y una hora y cuarto caminando, pues hoy he hecho este ejercicio. Y ahora ya me cuesta... Me cuesta hasta respirar. Así que nada. Para casa, mira. Ahora probaré si el micro este pelocho va bien con el aire y no se oye el aire. Si se oye bien, pues de lujo, porque así cuando salga lo llevaré. Y no me pasará como en el vídeo de la playa del otro día, que el aire me lo estropeó todo. Bueno, al fin y al cabo lo menos importante ahí era yo o lo que yo dijera. Lo importante en ese vídeo era la playa. Bueno, pues nada. Nos vemos ahora en casita. Bueno, pues me voy a poner al colegio. Bueno, al instituto ya. Colegio no, pobrecica. Cuando digo colegio se enfada. Hace un frío horrible. Han bajado las temperaturas. Estamos a 12 grados. Es que, claro, me decís ah, a 12 grados no es frío. Claro, no es frío, pero si un día estamos a 27 y al otro a 12 con una humedad tremenda, la sensación de frío es horrible. Me ha llamado porque obviamente ellos en clase están con las ventanas abiertas, el aire que entra es frío, por lo mismo, porque si un día tienes sol en clase y estás, pues igual en clase estaban a 30 grados por el calor, porque tiene muchas ventanas y entra el sol por todas las ventanas. Y, claro, hace calor. Cuanta más gente hay, más se calienta el ambiente. Y de repente hoy siguen con las ventanas abiertas, pero baja la temperatura tanto, pues me ha mandado a la hora del patio, ya tiene un patio a la una y, por favor, mamá, pues vení a buscarme. ¿Cómo le voy a decir que no? Claro, le podría decir que no porque va con el patinete, podría decirle que no y que viniera ella que tiene el patinete. Pero si le digo eso, cuando llegue con el patinete a casa tiene tanto frío que se enrolla en dos o tres mantas por los nórdicos, se acuesta y ya no come. De esta forma, bueno, pues yo la voy a buscar. No me cuesta realmente nada. Me obligo a salir. De hecho, esta mañana he caminado una hora y pico. O sea, he estado andando hora y pico. He aprovechado, he ido a la farmacia, he ido a Mercadona, me he paseado por la zona de... del pueblo casco antiguo de Cullera, por así decirlo. Porque tenía que esperar a las gafas, así que he aprovechado para caminar. Y ahora pues me ha dicho eso. Como, bueno, estaba haciendo la comida y la comida ya se ha quedado hecha, nada más que cuando llegue la calentaré y punto. Pues me voy a buscarla y que a Juan Diego también lo hacía. Claro, que a Juan Diego era diferente porque donde vivíamos antes tenía que ir sí o sí con el coche. Cuando, por ejemplo, llovía que él no cogía la moto, yo iba a buscarlo con el coche. Pero, bueno, por la general hemos tenido la suerte de que Juan Diego también ha tenido moto. Y, bueno, ha podido ir y venir en moto. De hecho, cuando la Ana entró en primero de la ESO, Juan Diego tenía la moto. Ahí está, Ana. Dime. ¿Por dónde parar? Pues estoy en la rotonda de Pallisa. ¿Tú dónde estás? Quiero que nos veamos por el ir. ¿A la parada del bus? Sí, ahí. Vale. Ah, chao. Chao. Siempre sale tarde y hoy sale la primera. ¿Será posible la chiquilla? Bueno, pues eso. Hemos tenido a Juan Diego cuando empezó el primer bachiller, que tenía el instituto aquí, pero Ana tenía el colegio allí. ¿Qué hacían? Pues Juan Diego salía de casa diez minutos antes, llevaba a la Ana a su colegio y luego él se iba al instituto. Y luego yo solo tenía que salir con el coche a recoger a la Ana. Y os puedo asegurar que en la época en la que yo estaba peor de los huesos, con la morfina adaptándose, no adaptándose en sí a mi cuerpo, sino subiéndose continuamente, yo a las siete de la mañana era incapaz de sentarme en el coche para llevarlos. Esto es un síndico. Sí, cariño. Pues mira, he venido a por la Ana al instituto porque me ha llamado que no se encontraba bien, que tenía mucho frío, que si podía venir a buscarla. Y eso que venía con el patinete ella, pero bueno, he dicho que no hay ningún problema y hemos quedado que como ya había salido ella y yo estaba llegando, pues que la esperaba aquí abajo en la parada. Pero es que ahora es imposible pasar. ¿Y tú? Estuve aquí esperando. ¿Pero dónde? ¿Soy Ana? Sí. Bueno. ¿He hecho comida de más por si llegaras a las seis o a las siete de la tarde y quieres comer algo? No, creo que llegue a las cinco o a las seis de la tarde, cariño, llegaré tarde. Bueno. Yo mínimo te voy a poner las diez porque es cuando me lo he terminado. Vale, vale. Pero no a la hora que te vas. Vale, y si tienes que quedar ahí y no te llegan a... y no llegas a la hora de cargar, ¿qué pasa? Cariño, pues me llevaré el camión a casa y el lunes más. Vale, vale. Sí. Voy a aprovechar. No puedo hacer otra cosa. Vale, pues nada, te dejo que ya está aquí la gana, ¿vale? Vale, ok. Hasta ahora. Venga, adiós. ¿Estos hoy? Bueno, estos cada día, la verdad. Tengo sueño y estoy cansada. Es increíble. ¡Olís! Hola, holita. Mamá, el bus. ¿Qué? El bus. Bueno, me espero, o me vuelo. ¿Quieres? ¿Qué tal? ¡Hala! Chiquita. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No sé, es súper... ¿Tiene frío? Tengo muchísimo frío, te lo juro. Y a pesar de que tenía que volver con el patín en la batalla... Bueno, ahora lo que pasa es que me habrán quitado el sitio de acá. No pasa nada. No pasa nada. Más importante yo. Tú eres más importante que el sitio. ¿Qué te mola mis gafas? Había en rojo. Las mismas, pero en rojo. Y las mismas, pero en morado. Llevan click. Sí, llevan dos clicks. Uno está aquí y el otro está ahí en la cajita. El espejo me lo he dejado para el coche porque... Bueno, el otro también lo llevaré siempre, pero bueno. Pero el otro lo llevo por si me voy por la calle pues poderlo llevar también. Mira. Y luego había otras negras igual que estas pero en negra. El negro hubiera estado más. Pero el click era diferente. No era así. Había que hacer encajarlo, ¿sabes? Y entonces ya ahí digo cuando vas conduciendo no te puedes parar a encajar el click y tal. Así que bueno, al final estas. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué sean azules? Las rojas no estaban mal pero eran muy rojas para mi cara. Pues yo me las veía demasiado rojas. Mac. Qué frío tengo. Por favor. ¿Cómo han bajado tanto las temperaturas? Estoy muerta de sueño, ¿eh? Me duelen los ovarios. Normal. Te estoy en otro YouTube, ¿eh? ¿Y? Nada. A todas les duelen los ovarios alguna vez en la vida. No sé. Te echo de la pomira ya. ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho para comer? Una receta aprovechando ingredientes. Con el lomo que sobró ayer ¿qué puedo haber hecho? A ver. Los cargolos. No. El paquete con verduritas. Y el lomo. Están muy buenos. ¿No te hace ilusión? No es McDonald's. Ya lo sé que no es McDonald's. Pero es más sano. Y no te pones el culo gordo. Me está apoyando. Madre mía, cuánto niño, ¿eh? Está dura. Me hubieran soltado... Era Jaume. ¿Quién es Jaume? Jaume. Ah, sí. ¿Pero ese todavía maristas? No. Lleva ya desde el año pasado haciendo cocina. Madre mía. Así es que crecéis mucho. Yo no me he apuntado a la huelga. Soy la única en mi clase que no se ha apuntado. ¿Pero para dónde? ¿Para ir? No. Para hacer huelga. El jueves. ¿Pero para qué? ¿Qué reivindican ahora? Que cierren institutos y colegios y universidades. A ver, Ana. A ti te gusta ir al cole, tú pones todas las medidas de seguridad pertinentes, no sales con tus amigos, no te vas a ningún lado, de clase a... de clase a... ¡Buah! De clase a casa y de casa a clase. O sea, quiero decir que no haces nada pero yo pregunto una cosa. Todos estos que han firmado para que cierren el instituto, porque a ver, yo... Colegios hasta cierto punto en los niños pequeñitos, problemas que los padres que trabajan, ¿qué hacen con ellos? Es que es un problema decidir por qué lado te tiras. Si no van a clase, ¿se van a quedar confinados en casa o van a quedar con los amigos? Me van a quedar con los amigos. Entonces, el riesgo está igual, ¿no? Pero es que no lo hacen por el riesgo, lo hacen porque no quieren ir a clase y a mí eso es lo que me cabrea. Pues no lo entiendo. Están haciendo un bachiller. Vamos a llevar el año que viene que no vamos a tener ni idea en segundo y en segundo no vamos a pillar ni media y bachiller y selectividad nos va a comer. Pues es a lo que voy. A ver, que están ahí porque quieren, porque lo dejen el año que viene más. O sea, si no quieren ir a clase, que lo dejen. Vamos, creo yo, ¿eh? Porque si tú me dices un niño de sexto de primaria, lo entiendo, va obligado. Hasta cuarto de la ESO estás obligado. O hasta los 16 años, como quieras verlo. Pero tú ya no tienes ninguna obligación de estar estudiando, ¿eh? O sea, tú ya vas porque quieres. O sea, tú creo que eres lo suficientemente adulto como ya que quieres hacer esos estudios, buscar la forma de cuidarte y de cuidar a los demás, creo, ¿eh? La verdad es que ahí el cerebro de la gente lo lleva. Pues no lo entiendo. A ver, sé que hay muchos que están haciendo bachiller porque los padres les están obligando. Eso está... Siempre es así y no cambia. Pero... No sé. Es que... Que no las van a cancelar. No las han cancelado después de Navidad. No las van a cancelar ahora, pero es que no es necesario. Ya no está el sitio. Joder, han tardado. Poco en aparcar, ¿sabes? Este es el de la moto que se me apoya en el intermitente. Es este. En el intermitente digo en el retrovisor y me lo fastidia. Y es que encima se aparca también... Mete la moto en la plaza de... En el aparcamiento y me queda muy justo para que tú puedas salir. Espérate, que tengo que enderezar la moto. Enderezar el coche. No va a quedarse allá. Claro, pero el problema es que ese hombre también va con silla de ruedas, Ana. Si yo me pego mucho a él y tiene... Bueno, porque ahora aparca el chaval para que entre por la otra puerta porque como tenemos la moto aquí, tengo que tirar marcha atrás y que te salgas tú, Ana. Porque por ahí no puedes salir. Así que voy a tirar marcha atrás que ya estoy bien. Venga, sal. Estoy muerto, vivo. Ah, por aquí viene el coche, chija. Pero ya veo que te tengo por la mascarilla. Voy a dejar el patín. A ver si es verdad que luego lo vienes a buscar, Ana, que tengo ya dos coches. ¿Y qué hago? Nada. Aguanto esto. Venga, cierra. Ya va, ya va, qué insigentes. Que no puedo, no, es que tengo... Es que me aparca la moto justo pegada a la plaza. Yo aquí al lado tengo una plaza de discapacidad, de menos válidos que el hombre va en silla de ruedas. La suerte es que este hombre al otro lado tiene un vado y ha empezado a aparcar marcha atrás porque es que no puede, o sea, no le dejan, a veces lo aprietan de tal manera que no puede entrar con una silla de ruedas. Ahora nos vamos a casa. Bueno, pues ya hemos terminado de comer y ahora toca la limpieza de después de comer. Sabéis que por manías, por lo que sea, no me puedo dejar, o sea, no me puedo sentar si no me dejo la cocina recogida. Os he hecho caso, frego las sartenes fuera del lavaplatos. Si lo pongo yo cuando lo pone Ana no hay manera, no me escucha. Aquí estoy guardando en un tupper los espaguetis que han sobrado de comer. Ya sabéis que aunque son recetas de aprovechamiento no tiro nada. Y bueno, aunque pensaba que José se los comería esa misma tarde, pues no, nos los hemos comido porque yo estoy grabando esto después del día, claro, nos los hemos comido el domingo al mediodía José y yo para comer y os puedo asegurar que estaban más buenos el domingo que el viernes. Increíble. Ya sabéis que yo intento aprovechar al máximo el tema de la comida. No me gusta tirar comida y menos cuando hay tanta gente pasando necesidad. Bueno, como veis ya se había enfriado la vitro porque hemos comido y no se ha dado tiempo y ahora me toca limpiar la vitro. Yo siempre pongo la pasta del producto para limpiar la vitro, la extiendo con el papel y la dejo que se seque o que penetre bien en la vitrocerámica. Esto es muy importante porque así la vitrocerámica al limpiarla con la rasqueta si utilizamos la rasqueta no se raya porque ha hecho una costra encima. Ahora como no me toca vaciar el lava y volverlo a rellenar con los platos de la comida y bueno, ya os digo que igual nos cuesta dos o tres comidas llenar un lava pero bueno, no me preocupa. Lo lleno más cuando grabo recetas porque tengo que gastar bolecitos y cositas así para poner los ingredientes pero si no grabo recetas la verdad es que es más más fácil a la hora de poner el lava platos y nada aquí me veis colocándolo bien hay cosas que dejo escurrir por porque los tuppers por ejemplo los dejo que se escurran bien y si alguno ha quedado limpio pues por supuesto lo vuelvo a meter en el lava me gusta mantener los cubiertos guardar los cubiertos en su sitio las pinzas en su sitio de las pinzas y la verdad es que estoy de verdad encantada yo pensaba que como éramos solo dos en casa no valía la pena el lava platos y tengo que decir que sí que no es que valga la pena es que es necesario el lava platos yo he ganado en calidad de vida porque el estar fregando de pie me cargaba mucho la espalda ahora es poner el lava platos y au y lo hacemos normalmente después de comer y después de cenar y no dejamos amontonar para que no haya trabajo y si está el lava platos para poner os puedo asegurar que tal y como llegamos de la mesa de comer vamos metiendo cada uno nuestros platos en el lava platos veis como os he dicho hay cosas como veis las sartenes y la olla que las frego yo a mano no las meto en el lava platos o si algo he metido en el lava platos que no ha quedado bien del todo luego lo repaso a mano y queda perfecto yo no sé si sigue siendo manía mía el no dejarme nada para fregar no lo sé ni el tener ropa dentro de la lavadora si la lavadora no se va a poner en marcha porque la ropa dentro de la lavadora coge todavía más olor o sea yo llenar la lavadora y los platos los aclaro antes de meterlos en el lava platos la lavadora la lleno al momento de ponerla porque la ropa dentro de la lavadora entre sí coge olor que luego es muy complicado de quitar ahí estoy lavando guardando el producto de los tejidos para lo que he hecho en la lavadora para desinfectar la ropa y limpieza los mármoles sabéis que yo utilizo el desinfectante este de Mercadona que es como si fuera un sanitor y mirad veis ahí estoy con la rasqueta que es lo que yo os digo que la rasqueta lo que ayuda es a quitar lo que hay pegado pero con el producto no se raya la vitrocerámica y os digo que queda impoluta yo bueno pues es una no se puede mantener no se puede tener una vitrocerámica sucia capa sobre capa porque luego ni rascarla con según que productos porque después se queda blanca opaca y la vitrocerámica tiene que quedar vamos como el primer día y esto que esta vitrocerámica mía ya os digo que no es nueva que es de segunda mano que digo yo y que y que no que yo la cuido muy bien y me gusta cuidarla la verdad no aunque no esté en su propia casa que sea de alquiler tienes que cuidar el lugar en el que vives primero porque la persona que te lo ha alquilado ha confiado en ti en el en dejarte su casa tu cuidado y segundo porque tienes que vivir como una persona no como no sé no en una granja somos personas y vivimos como personas y bueno y aquí me quedo limpiando el segundo mármol ya no le queda mucho a la cocina la verdad es que si la mantenemos limpia se si se mantiene limpia la verdad es que es enseguida se se limpia todo se tiene todo en orden y a mí me gusta mantener las cosas limpias para que luego todo sea mucho más fácil no le queda no le queda no le queda Bueno, pues barro la cocina y con esto termino mi cocina. Y ya está bien, por hoy ya está bien.